El IAA-58 Pucará fue un avión de ataque desarrollado por la fábrica militar de aviones a pedido de la Fuerza Aérea Argentina durante los 60, que tuvo su primer vuelo en 1969 y fue finalmente introducido en 1974. Este bimotor fue reconocido por su capacidad de cargar una gran cantidad de armamento y por su habilidad para los aterrizajes en espacios pequeños y no preparados. Esta aeronave vio acción en la Operación Independencia, además de combates de varios compradores como las Fuerzas Aéreas de Colombia y Sri Lanka. Sin embargo, es mejor recordado por su importante intervención en la Guerra de Malvinas, donde, a pesar de las primitivas condiciones de operación, representaron un verdadero dolor de cabeza y un punto de preocupación para las fuerzas británicas. Pero, ¿cómo se construyó y cuáles fueron las características del FMA-IA-5 1958 Pucará? ¿Qué rol cumplió en la Guerra de Malvinas? ¿Podría haber tenido un impacto aún mayor de estar en mejores condiciones? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre este avión de combate argentino que tuvo su bautismo de fuego en una guerra internacional. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! A principios de 1968, la Fuerza Aérea Argentina presentó los primeros detalles para la construcción del IA-58, el cual fue finalmente desarrollado por la Fábrica Militar de Aviones. Se buscaba que esta aeronave cumpliera con cuatro criterios, flexibilidad de empleo, seguridad, simplicidad y potencia de fuego. En 1969, el primer prototipo levantó vuelo equipado con dos turbohélices Garrett TP3331 U-303. Sin embargo, en los aparatos posteriores se utilizaron turbinas Turbo Mecha Astasu 16G de origen francés con 1.021 caballos de vapor. Esto resultó un grave error, ya que a pesar de la gran durabilidad y resistencia de la aeronave, la utilización de este motor de origen francés generó rechazos en los posibles compradores del diseño, por lo que el comercio externo del IA-58 fue un fracaso. Solo se vendieron 14 unidades a Uruguay, Sri Lanka y Colombia. Además, países interesados en el avión como Irak, Bolivia, Venezuela, Brasil e Irán abandonaron las negociaciones en gran parte por el motor que utilizaba. De cualquier manera, el diseño del IA-58 fue un indudable éxito. Este fue bautizado Pucará, término de origen quechua relacionado a las fortificaciones de los pueblos originarios andinos, dado que la aeronave tenía una enorme capacidad de carga de armamento, entre estos ametralladoras, cañones, bombas de napalm, misiles aire-tierra y depósitos ventrales. Finalmente, el IA-58 Pucará fue introducido el 9 de agosto de 1974. Era un bimotor de ataque y apoyo táctico provisto de turbohélices, construido enteramente de metal. Este avión estaba diseñado con un tren de aterrizaje triciclo para poder operar desde pequeñas y poco preparadas pistas de tierra, lo que lo favorecía para funcionar como apoyo en misiones terrestres y de contrainsurgencia. Si bien su velocidad máxima de 576 kilómetros por hora no era considerada alta, contaba con una buena maniobrabilidad y un alcance de 700 kilómetros que lo favorecían en combate cercano, especialmente contra helicópteros y para brindar apoyo aéreo en batallas terrestres. Más allá de una pequeña participación en la Operación Independencia contra el ejército revolucionario del pueblo en la provincia de Tucumán, el IA-58 Pucará tuvo su bautismo de fuego nada más y nada menos que en la Guerra de Malvinas, utilizado mayoritariamente en misiones de apoyo a superficie, caza helicópteros y exploración. El 4 de abril de 1982, estos realizaron su primera misión de reconocimiento ofensivo sobre las islas, con el objetivo de detectar tropas británicas. Inicialmente, los Pucará utilizarían la pista del puerto argentino, pero de forma inmediata se notó que esta estaría generalmente congestionada, además de ser un objetivo fundamental para los bombardeos enemigos. Con esto en mente, se decidió aprovechar las características de estas aeronaves, haciéndolas despegar desde un terreno aledaño. Finalmente, se optó por el campo de puerto Darwin, el cual estaba recubierto de una superficie de césped, pero cuya aspereza complejizaba cada despegue y aterrizaje para los pilotos argentinos. El primer Pucará en quedar fuera de combate fue el 27 de abril, debido al repliegue de la rueda de nariz. Este también sería el primero de una serie de problemas técnicos que generarían muchas bajas en estas naves. Durante la primera ofensiva británica sobre puerto argentino, tres Sea Harrier lanzaron bombas de fragmentación Beluga, que pulverizaron totalmente un Pucará y causaron la muerte de un teniente y siete suboficiales argentinos. Este ataque también dañó una más de estas aeronaves. A pesar del éxito de los Pucará en sus misiones y la constante preocupación que significaban para los ingleses, a mediados de mayo estos no pudieron operar dado que las constantes lluvias hicieron imposibles los despegues desde el campo. El 15 de mayo, aprovechando esta situación, el Escuadrón del Servicio Aéreo Especial Británico atacó la base de estas aeronaves, destruyendo dos de estas y dañando cuatro, lo que demostraba lo importante que era para Gran Bretaña sacar de combate estas naves. Aprovechando esto, la Fuerza Argentina dejó las naves dañadas como señuelos en el campo. Esta estrategia dio sus réditos de forma inmediata, ya que un Sea Harrier fue derribado mientras intentaba atacarlas. Más allá de estos fuertes golpes del enemigo, los Pucará tuvieron un importante rendimiento sobre finales de mayo, participando en numerosas misiones de apoyo a batallas de tierra, generando bajas británicas y siendo un verdadero dolor de cabeza para los pilotos enemigos, que tenían problemas para enfrentar naves con tanta maniobrabilidad. Durante la batalla de Pradera de Ganso, el accionar de los Pucará fue fundamental para la resistencia argentina, a pesar de la eventual derrota. En el marco de ese enfrentamiento, el 28 de mayo, un Pucará incluso logró derribar un avanzado helicóptero Scout CBASV Flight de los Royal Marines. Y si te interesan las hazañas heroicas de los pilotos argentinos en la Guerra de Malvinas, te invitamos a ver nuestro video sobre el Aermaki MB339, un avión de entrenamiento argentino que se enfrentó solo a la enorme armada británica. Durante junio, con el final de la guerra cada vez más cercano, los IA-58 continuaron realizando misiones de ataque, reconocimiento y exploración marítima. El 13 de junio se alistó a los últimos cuatro Pucará con el mayor armamento posible para un ataque final contra las tropas enemigas, sin embargo, esta fue cancelada por el cese de hostilidades. En conclusión, la participación de los Pucará en la guerra fue realmente notable, dado que se trataba de naves no tan avanzadas y en malas condiciones que lograron luchar de igual a igual contra el enemigo. Los británicos lograron capturar muchas de estas, pero pocas aún capaces de vuelo. Fueron estudiadas y luego utilizadas como repuestos, mientras una unidad fue mantenida y enviada al Museo de la Real Fuerza Aérea Británica en Cosford. Entre mayo y junio de 1982, los Pucará realizaron 186 salidas operativas, muchas de estas desde un campo inestable y peligroso, consiguiendo cumplir la mayoría de sus misiones y convirtiéndose en un objeto de preocupación para los enemigos. Finalmente, el modelo fue retirado de la Fuerza Aérea Argentina en octubre de 2019, pero recientemente el Ministerio de Defensa argentino fue autorizado a realizar una importante inversión para la modernización de estas aeronaves con la intención de recuperar los Pucará y traerlos al siglo XXI. Luego de contarte toda la historia del FMA y A-58 Pucará, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que, de estar en mejores condiciones, su rendimiento en la Guerra de Malvinas podría haber sido más determinante? ¿Crees que el gobierno argentino hace bien en invertir para modernizar estas aeronaves? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.